Itagüi Itagüi si será campeón, Itagüi si será campeón Este año serás campeón, porque Itagüi cuenta contigo Itagüi si será campeón, Itagüi si será campeón Y la gente que va a dictar es, en familia a disfrutar Itagüi si será campeón, Itagüi si será campeón Comemos diablos y tiburones y volamos sobre ciclones Itagüi si será campeón, Itagüi si será campeón Como águilas doradas volamos esta región Y en Vicaíres, águilas doradas